¿Qué es la canción? Es el corazón de la noventa Si ahora no vuelves queriendo mi perdón no olvides que era mi corazón en la calle sin ganar compasión recordar tu me guías haciendo un beso y la noche que yo me vivo aquí la noche que yo creí con la misma moneda con la misma moneda con la misma moneda que yo me vivo aquí con la misma moneda con la misma moneda con la misma moneda que yo me hubiera con la misma moneda que yo me vivo aquí con la misma moneda